El segundo de una serie que no voy a terminar de escribir jamás Pero mientras tanto intento, creo que es como el séptimo o el octavo No me voy a acordar bien La luz en mis ojos y en los tuyos, mi amor Como el luciérnagas sobre un estanque Como atardeceres Como si cada vez que nos viéramos fuese la luz de las velas O como incendios forestales O barras de uranio O el sonido que hace un casquillo vacío al tocar el piso Este podría haber sido nuestro álbum de fotos Nuestro mito fundante Nuestro poema, pero mi amor no puedo evitarlo En todos lados veo progreso Y tres Verla de nuevo Fue como volver a Vladivostok Y sentir una vez más El aire frío de península Excepto que claro Yo no conozco Vladivostok Y estoy mintiendo Sí, cuatro Sí Así me lo imagino En mi mente Que nunca funcionó dentro de sus límites México es esto Un mango Untado con pasta de chile Que cae desde el centro del cielo Pero no llega a tocar el suelo Evaporado por las antorchas Que alza la gente debajo Hace meses que lo vengo planeando Maquetándome en sueños Como un obrero onírico del nivel más bajo Construyendo sobre las ruinas de las veces Que desuní con alguno de mis amigos Y me desperté frío de miedo Cierro los ojos Y me imagino hablándote al oído En algún lugar que valga la pena Y con el peso de generaciones Respaldándome Y ahí sí Entonces Y solo entonces Nosotros surfeando la ola cósmica Del sentir de nuestros antepasados Y somos el alfa, el omega Y todos los hijos que tuvimos en el medio Las piedras se erosionan Descubriendo un grabado de nuestras caras Y cuando cogemos Es temporada de lluvia en el Amazonas Nace un dios Mueren dos más Y en el medio pulsa plácida La luz del núcleo que compartimos Mientras la ola empieza a dejarnos Más allá del todo En el centro mismo Pero abro los ojos Y todo sigue igual Y con los mismos síntomas de siempre Visión de túnel Tratorno objecivo compulsivo Y con toda intención de cambio Impedida por quien sabe qué Resignarse a las tramas recicladas que haya Aprender a mirar solo de lejos Ser el loser Con más likes Y ahí sí Entonces Y solo entonces Tres cosas Aplausos